¡Poderosos, poderosas! ¡Salud y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Ya vieron allá en Santiago de los Caballeros a Omar López. Ayer hubo un hecho histórico. Aquí les voy a dejar la foto. Por primera vez en el béisbol dominicano, dos managers se enfrentan en un partido de temporada regular. Omar López con un experimentado del béisbol dominicano, venezolano, que fue el año pasado manager del Magallanes, ha sido manager de los Bravos de Margarita, un hombre que fue quecher con los tiburones de la Guaira y que ahora está con los gigantes del Cibao. Luis Dorando, ¿cómo estás Luis? Bien, bien, gracias en verdad. Saludos a la fanaticada del béisbol y un placer tenerte aquí también a ti en Dominicana. Bueno Luis, ya es tu tercera, cuarta temporada, ¿no? Cuarta. La cuarta temporada estuvo en una final contra los Tigres del Liceo, precisamente con los gigantes del Cibao. Luis, ¿cómo fue la escogencia? ¿Cómo te escogió el equipo? ¿Cómo llegó Luis Dorante a la República Dominicana? ¿En aquel entonces? ¿En el momento? Ahora mismo, ¿no? Hubieron varios candidatos con Mercado y yo tenemos una buena relación desde aquella época, cuando yo vine la verdadera primera vez con el equipo. Él tomó las riendas de ser el director del general. Y hubo varios candidatos junto conmigo y ellos se inclinaron más hacia mí y el conocer el equipo incluyó bastante en esa época. Tener ese conocimiento de la liga también influyó bastante. Y yo creo que por ahí fue que más que todos ellos vieron que yo pude hacer eso. ¿Y cómo fue la primera vez? ¿Cómo Luis Dorante, como un venezolano, fuiste el primer manager venezolano en dirigir en la liga dominicana de béisbol? ¿Cómo fue esa primera oportunidad? En 2007, 2008, ya había comenzado la temporada, estaba avanzada y yo creo que en noviembre, por ahí la primera semana de noviembre, yo recibí una llamada de uno de los directivos del equipo, Chicho Campos, Jesús Campos, un pelotero que jugó por los ex, continuó también lo que consiguió en esa oportunidad. Me llama y me dice que yo sí estoy disponible, en esa oportunidad sí estaba disponible, entonces no tenía trabajo en Venezuela. Obviamente yo le dije que sí, claro que todo funcionaba como ya estaba especulado de lo que íbamos a hablar hoy financieramente y lo pudiéramos estar haciendo, viniendo para acá, haciendo esa apertura aquí. Sí, y fue así, yo creo que eso fue el comienzo de una buena relación con la gente de los gigantes. Después estuviste con Toro, ¿verdad? Toro estuve en el 2014. Mira Luis, es un juego más, los managers siempre toman los juegos como un juego más, pero ayer como venezolano, cuando ya no eran los juegos de pretemporada, era un juego oficial, yo tengo la foto y se ve que fue un apretón de manos, ¿qué sentiste tú como venezolano cuando viste que otro venezolano de un equipo como las Águilas Cibaeñas, de la región del Cibao, uno de los rivales fuertes de los gigantes, te dio la mano y estaba allí también dirigido? Yo pensaba que estaba más que todo en Venezuela, pero ver a Omar López del otro lado y estar ahí nosotros dos solos con la compañía y hablando y charlando y esto, y pensé que en un momento que estaba en Venezuela, pero no. Después caí en Dominicana y emocionante, es emocionante, ¿verdad? Porque somos dos extranjeros, que obviamente estamos en un equipo, en un país, buscando la manera de que ellos tengan la confianza en uno de que uno pueda sacar un equipo adelante y verlos los dos en un mismo estadio fue bastante emocionante. ¿Cómo va a ser el juego durante esta temporada con el gigante? Hablarle a los venezolanos, ¿no? También le va a hablar, le hablan a los dominicanos, pero más que todos los venezolanos, ¿cómo es la liga? ¿Qué diferencia hay entre dividir en venezolano y dividir en dominicano o en lo mismo? No diría que es lo mismo, aquí yo tengo 12 pinches y los 12 pinches son de 94 para arriba. Aquí no hay marruñecos, aquí hay marruñecos, Ramón Ramírez es uno de ellos, pero es un veterano que tú sabes colocar la bola ahí en la esquinita y eso, pero la mayoría de ellos son 94 para arriba, igual los importados que están aquí con nosotros también. Es una liga muy rápida, ¿verdad? Es bastante rápida, sí. Un poco toquebola, mucho bateo corrido. No se ve mucho bateo corrido, no se ve mucho bateo corrido. ¿Eso te gusta a ti? ¿Tú eres de la guaira? Yo soy del equipo que tiene el bateo corrido, el toquebola, aunque si me está escuchando Héctor Cordido con el toquebola que hice ayer en el sexto inning, se va a poner bravo conmigo, pero funcionó. Ganaste el juego. Gané el juego pelota, hicimos un rally de cuatro que fue suficiente, ganamos 4 a 3. Lo importante es que ganamos. Ahora Luis, y cuéntame una cosa, cuéntale a la gente cómo es el público dominicano, cómo tú sientes el público dominicano, cómo vive el juego del público dominicano, en qué se parece el venezolano, en qué se diferencia. Wow, pregunta bastante delicada, porque el público dominicano es un poco más tranquilo, diría yo, más recaído en lo que era en las emociones. Cuando suceden cosas buenas, tú lo escuchas, pero si no, obviamente no lo vas a escuchar. Pero ¿sabes bastante? Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Claro que saben de pelota y saben que el pelotero es, y que estadística y aquello, pero es un poquito reservado lo que es en las emociones. Desde República Dominicana, ¿cuál es tu comida favorita? De la gastronomía dominicana. La mía es el sancocho, ¿cuál es la comida? No, bueno, el sancocho es una oportunidad, lo comí y no está mal. El sancocho, de hecho, en mi casa en Estados Unidos, una señora dominicana lo hizo, y obviamente todo el mundo te ha encantado. El sancocho es uno de los favoritos. Pero sin quitarle vista también el del arroz con la bichuela y la carne guisada, que eso es un viaje, lo hacen muy bien. Mira, y otra cosa también, una diferencia, son los viajes, ¿no? Aquí los viajes son muy cortos. Son cortos, prácticamente son cortos. De San Francisco a la Romana, diría yo, que son unas tres horas y media. Es como ir para Valquisimeto, ¿no? Como ir a Valquisimeto y regresar. Pero no hay viajes así como Puerto Lacrum, Maracaibo. No, 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 no. Y de hecho, no, no, o sea, no pernotamos. Aquí en Dominicano no pernotamos y eso es. La mayoría de los muchachos viven en la capital, la mayoría de los peloteros. Son muy pocos los que viven allá en el chibao, tú sabes. Entonces, se les hace más fácil quedarse aquí, si hay un juego aquí, y después hay un juego el día siguiente, diría yo, en San Pedro o en la Romana, coger de aquí y para allá para esos sitios. ¿Y ya tú tenías planes de no dirigir en Venezuela este año o hubieras dirigido en Venezuela este año si no se hubieran presentado la situación? Bueno, mira, yo era la primera y la segunda opción de Magallanes. Ninguna de esas me convenció. Me vine, también fui para Estados Unidos no convencido de las opciones que ellos me presentaron. Se llamó la gente de los gigantes. De hecho, yo cuando vine de vacaciones para acá en febrero, para Valle de Ibe, Mercado y yo conversamos y vine a una entrevista con la gerencia aquí en la capital y después se finiquitó todo por allá por Estados Unidos en marzo. Pero ya las conversaciones estaban bastante avanzadas con la gente de los gigantes. Nada con Magallanes. Estaban esperando de qué me iban a decir si me iban a contratar o no. Y obviamente yo no podía esperar mucho. Bueno, si quedas campeón, yo me imagino que repetirás aquí estarás con los gigantes, pero por ahora estás concentrado aquí. ¿Tienes planes de regresar a Venezuela en caso de que...? Por supuesto. Si aquí tú sigues establecido, ¿te gustaría volver a dirigir a Venezuela? Tú sabes lo que pasa con Venezuela. Es que mi familia, mi esposo y mis hijos no pueden ir. Tienen miedo. Ah, tienen miedo. Entonces para acá, para Dominicana, así viene. Y es muy duro estar con la familia. Y claro, claro, porque yo en Estados Unidos yo dirijo con la gente de los milos yanquis. Me voy cierto tiempo. Cuando regreso, no tengo mucho tiempo en la casa. Tengo que venir para acá o irme para Venezuela. Y entonces en verdad se me hace un poco complicado el estar siempre solo en un apartamento, en un hotel, sin la familia. y eso es duro. Yo quisiera que estuvieran más conmigo. ¿Tu esposa es venezolana? Venezolana, de la Guaira. Mis hijos venezolanos. Tengo mi mamá y mis hermanos allá, en Venezuela. Mi papá murió el año pasado. Pero sí, mi mamá y mis hermanos. Tengo dos hijos en Venezuela. Tengo nietos en Venezuela. ¿En Coro? En Coro, sí. ¿En Coro? En el estado Falcón. En el estado Falcón, sí. Perfecto. Bueno, Luis, ¿y qué vamos a ver en Dorantes Ball? ¿Qué vamos a ver en el small ball ese que a ti te gusta? Son 50 juegos nada más. Ah, pero tú me estás descubriendo la estrategia mía. No, no, no. Ustedes la conocen. Claro. El Dorantes Ball, ¿cómo se aplica? No es lo mismo 62 juegos que 50 juegos. Hay que jugar más intensamente aquí en Dominicana. Todos juegos cuentan. Eso es lo bueno de aquí, que todos juegos cuentan. Y cuando tú pierdes un jueguito por una carrera, por otra carrera, eso te duele mucho. Entonces, en verdad, tienes que buscar la manera que hiciste mal para no poderlo hacer de nuevo y qué deberías haber de su peor para dedicarlo a todo el tiempo. Y ahora vamos a hablar con inmigrantes. Tú, por el béisbol, pues, te estableciste en los Estados Unidos, pero fuiste inmigrante. El venezolano no tenía cultura de ser inmigrante. Hace cuatro años, por la situación del país, hemos tenido que inmigrar más de cuatro millones de venezolanos. ¿Qué consejo le das tú a esos venezolanos que estamos en el que están afuera, que están buscándose la que no puedan, que están haciendo cosas que no estaban acostumbrados a hacer? ¿Qué le recomiendas tú a los venezolanos que salen en México? Que sigan batallando. Eso es lo más importante. Nosotros los venezolanos consideramos que nosotros no somos gente mala, gente que va a ir a otro país a hacer cosas malas. Y eso no queremos dañar esa imagen, ¿no entiendes? Somos trabajadores, honestos, sinceros, hechas para antes. O sea, muchas cosas buenas que nosotros tenemos que nosotros nos buscamos, la manera de buscar la comida y no nos quedamos en casa tranquilos. De hecho, yo tengo unos sobrinos que están en Perú, en Chile, en Colombia, que están fajados, están en el pichón allá, lo que es la vida diaria y no es fácil. O sea, cuando tú hablas con ellos y en esa situación en Venezuela no es fácil dejarle a un papá o a una mamá en Venezuela y cuidarte. después, más adelante tú ves los frutos. Yo creo que sí eso. Si tú crees que tú vas a ir a otro país a bajarte y a echarle pichón a hacer las cosas buenas, yo creo que estamos haciendo las cosas. Bueno, fue Luis Durante, manager del equipo de los Gigantes del Ciudad o para quien tú en primera en la fiebre del bíjol y también para LBBB.com y yo, como siempre, me despido. Listo. Se acabó el juego. Chao. Gracias a mis patrocinadores en Patreon. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Gracias a mis patrocinadores Gracias a mis patrocinadores